Este miércoles el Frente Frío 43 recorrerá el sureste de México y la península de Yucatán, generando lluvias fuertes en Chiapas y Tabasco, e intervalos de chubascos en Campeche, Oaxaca, Quintana Roo, Veracruz y Yucatán. Además, la masa de aire frío que impulsa al Frente Frío originará evento de norte en el Istmo de Tehuantepec, con fuertes de alto oleaje en las costas. También se pronostican bancos de niebla en el oriente y sureste del país. En contraste, se prevén temperaturas máximas de 35 a 45 grados Celsius en Guerrero, Michoacán, Nayarit, Quintana Roo, Yucatán, Campeche y Chiapas.